El viaje del trigo Con la harina del trigo se elaboran muchos productos que comemos todos los días. El trigo hace un bien largo viaje desde el campo hasta nuestros hogares. Es un largo proceso. Con grandes tractores se prepara la tierra y se siembra las semillas del trigo. Se espera a que las plantas crezcan, controlando que no aparezcan muchos yuyos alrededor y fertilizando. Cuando las espigas están maduras es el momento de la cosecha. Este trabajo realizan con cosechadoras que separan los granos del trigo. Algunas semillas de trigo se guardan para la próxima siembra. Otros granos se transportan en camiones o trenes de carga hasta los molinos. En el molino los granos se muelen y así se obtiene la harina. La harina se guarda en grandes bolsas. Para poder transportarla también es envasada en paquetes de un kilo para enviar a los comercios que la venden a los hogares. Los camiones distribuyen las bolsas de harina en los comercios donde van a usar para elaborar distintos productos. Todas las mañanas muy tempranitos los panaderos amasan y hornean el pan. El pan está listo para que lo compremos y lo llevemos a casa. En las fábricas de pastas se usa la harina para elaborar fideos. En casa cocinamos los fideos para compartir con la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!